Dímelo baby, habla, esta es la familia que no se deja, la familia que no se deja controlar por nadie, la familia que nadie controla, esta es la libreta, están escuchando mis cadenas, esto es para que ustedes vean como yo me preparo a la hora de bregar un asunto o a la hora de montar un video nuevo, me preparo de la siguiente manera, lo primero que hago es que me engancho una cadenita, tú me entiendes, una cadenita, me engancho una cadenita para la pinta, me engancho otra cadena, me engancho otra cadenita y me puedo dejar dos o me engancho la tercera, me engancho la tercera, otra cadenita, tú me entiendes, para bregar a lo que te digo, ahí están las tres, me engancho una sortijita, este es el anillo que más me gusta, este es el favorito mío, este es el que más me gusta, este es el anillo que más me gusta, como tú me entiendes, como toda una superestrella, tengo dos relojes para escoger, tengo este, tengo la roleta, también tengo las pulseritas, pero como ando con suera, pues lo que hago es que nada, me quedo así baby, me quedo naturola, organiquín, tengo los gorros, puedo usar este, o tengo otro ahí, que es brown, y nada, ese es el flow, prendo las luces, tengo un par de luces que ustedes no están viendo ahora mismo, pero quizás en el video se ven algunas, se ve la de la derecha a la izquierda, tengo dos luces de contraste a la parte de atrás, tengo luces blancas al frente, y comenzamos, me entiendes, subo el volumen de aquí de Audacity, que es lo que uso para el audio, hoy estoy hablando un poquito bajito, pues, tú me entiendes, subo el volumen para que se enciende, para que se escuche claro, pero nada, este, esto es para que tengamos más o menos de cómo es que me preparo la imagen, antes de entrar o de salir en cámara, gracias por el apoyo, estoy bien contento con todo lo que está pasando, están pasando muchas cosas buenas, y sigan pendientes ahí, sigan pendientes, que vamos a seguir rompiendo, nunca le vamos a bajar, jamás, baby, this is la única familia que nadie controla, what you see is what you get, motherfuckers, la libreta. ¡Gracias!